El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, de los versos 1 a 12. En Jerusalén, Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, Desde la cátedra de Moisés, enseñan los escribas y los fariseos, Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, Pues dicen, pero no hacen, inventan cargas pesadas e insoportables Y se las ponen a los demás sobre los hombros, Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar, Todo lo que hacen es para llamar la atención de la gente, Se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley Y lucen la religión alargando los flecos de la capa, Les encanta el lugar de honor en los banquetes Y el sitio de preferencia en las sinagogas, Gustan que les hagan reverencia en la calle y los llamen maestros, Ustedes, en cambio, no se hagan llamar maestros, Uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos, No llamen padre suyo a nadie en la tierra, Pues uno solo es el padre de ustedes, el del cielo, No pretendan ser jefes, pues su único jefe es el Mesías, El superior entre ustedes debe ser servidor de los demás, El que se enaltece será humillado, Y el que se humilla será enaltecido, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, ¿Cómo podemos resumir este bello mensaje de la palabra de Dios hoy? Muy sencillo, Si no hay amor, No vale nada, Si no hay amor, Estás mintiendo, Si no hay amor, No eres realmente cristiano, Si tienes una pizca de odio, Tienes que convertir tu vida indudablemente, Indudablemente a pasos nuevos de la existencia, Por eso, Dice el Señor entonces, Las palabras son a veces apariencia, Si no hay amor, Por eso Señor, Concédeme veracidad, Que yo diga la verdad, Que yo sepa respaldar mis palabras, Con un corazón que ama, Con un corazón sincero, Con un corazón que siempre busque el bien de todos, Nos bendiga el Señor, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén.